Oye, por lo vendo, lo vendo. No, no quiere decirme... Se quiere poner una buena gente. Estamos acá, ya con el borde de la nave. Ellos... Ellos tienen una esperanza de guía. No, no, no está bien. Están a la verdad que no... La gente está pariente, por ejemplo, en el limpedo. No te voy a tener... ¿Qué me ha quedado? No, 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 no. No es la otra limpedo. ¿No te quiere ir, no? No, limpedo. Esta es la otra. ¿Está bueno, escar? A ver como están las paradas de ahí, estamos llegando acá a la área de los caballos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias.